Tercer panel emprendedor, véndeme tu idea, esta presentación de ciertas historias que fueron convocadas mediante hechos por la noche y pues fueron 13 proyectos seleccionados. Ayer fue el tercero, él es Jonathan Serrano, él le perdió el miedo, como bien decía Luis Castañón, y también se atrevió a innovar. Tiene un negocio de comercio electrónico y vamos a presentar un poquito su historia antes de ver cómo le fue anoche. Jonathan Serrano tiene 29 años y es egresado de la ingeniería en electrónica y comunicaciones. Actualmente es un emprendedor que busca abrirse camino. Siempre había yo pensado que quiero hacer algo por mi cuenta, o sea, me agrada la idea de poder decir esto lo empecé yo, esto no existía, yo lo hice, lo hemos construido, y bueno, ahorita está donde sea que esté, pero que es trabajo mío, y que me dé la oportunidad también de tener ingresos por hacer ese trabajo. En su búsqueda por emprender un negocio se ha encontrado con diferentes obstáculos, como el dinero y la toma de decisiones. El mejor momento es cuando decides hacer las cosas, yo creo que ese es el primer obstáculo que puedes tener. No sabes si realmente esa idea es buena, no sabes si realmente la gente lo quiere, sobre eso ir mejorando y construyendo algo que verdaderamente pueda ser innovador, que la gente verdaderamente quiera comprar. El ser resistente a los fracasos, a las negativas, yo creo que es lo más difícil de empezar un negocio. Así que Jonathan decidió acercarse a Véndeme tu idea de Azteca Puebla, para mostrar que su proyecto puede ser de utilidad para los poblanos. El someter al escrutinio de gente que sabe, puede ser muy útil, como retroalimentación, a lo mejor hay cosas que nosotros por estar aquí todo el tiempo no hemos podido, pero ya no vemos, entonces una mirada fresca con experiencia es muy útil. El hecho de participar en un programa como este es proyección hacia la gente a la que queremos llegar. Con imágenes de Vladimir Sánchez, Daniela Juárez, Azteca Noticias. Y anoche nuestros tres expertos evaluaron el proyecto de Jonathan, vamos a ver cómo le fue. Soy Jonathan, mi socio Efraín y yo estamos trabajando en Triquería. Triquería es una startup de comercio electrónico, nosotros ofrecemos experiencias. Tenemos experiencias de estilo de vida, experiencias extremas y también experiencias románticas. Tú puedes pedir tu gift trick para tu cumpleaños y tus amigos pueden encargarse de fondearlo, en lugar de hacerte algún regalo aburrido. Jonathan, si un inversionista estuviera interesado en inyectar capital a tu empresa, ¿en qué utilizarías este capital? El principal objetivo definitivamente sería mercadotecnia. Ahorita contamos con una infraestructura tecnológica suficiente como para poder recibir una primera ronda de inversión y definitivamente la utilizaríamos en mercadotecnia. Platícanos cómo pretenden evaluar la satisfacción del cliente. Tenemos instalado en nuestro portal un sistema que nos permite evaluar precisamente la satisfacción de nuestros clientes. Una vez que realizan una compra, ellos reciben un correo invitándolos a evaluar la experiencia, a evaluar su servicio y eso está mostrado públicamente en el sitio. José Carlos, ¿cómo viste todo el proyecto? ¿Le compras la idea? Gracias Héctor, pues de mi parte compro la idea. Creo que el proyecto es un proyecto interesante, un proyecto que tiene un reto evidentemente desde el punto de vista de mercadotecnia. Margarita, ¿tú cómo ves? ¿Le compras la idea? En esta ocasión sí compro la idea porque me parece una propuesta altamente innovadora con un fuerte diferenciador y con un potencial de mercado. Sergio, adelante. ¿Le compras la idea? Gracias Héctor. Yo sí compro la idea porque precisamente lo que los mercados están buscando son experiencias y esto es lo que se está ofreciendo en triquería. Jonathan, muchas felicidades. 3 de 3 vendiste tu idea. Ya lo vieron. También Jonathan vendió su idea y estará concursando por ser el mejor de los 13 proyectos. Esto fue Plan de Negocios en la mañana. Nos vemos en la noche en Hechos para informarnos a todos ustedes a las 22.50 en Punto.